Juntos sumamos por envirado. La cuarentena de 19 días decretada por el gobierno nacional, en esos 19 días no se cierra carros, supermercados, farmacias, tiendas de barrios o plata de mercado. Esto sigue abierto aún en los 19 días de aislamiento. Es muy importante que ustedes coloquen un mensajito a sus familiares, a sus amigos o a los vecinos y les informen que en esos 19 días no es para dejarlo encerrado, 19 días o que puedan salir a comprar nada. No hemos ordenado un momento el cierre, porque además las tiendas nos ayudan a que mucha gente no vaya a los supermercados y que no tengan que ir tan rápido. Y estamos todos en Colombia tratando de hacerlo mejor, pero para salvar las vidas. En nombre de los vigaños agradecerles mucho por el servicio que nos están prestando. Estas tiendas tampoco se van a cerrar durante los 19 días de aislamiento, de cuarentena. La gente está preocupada, está pensando que de pronto vamos a mandar a la gente 19 días sin poder salir. Me parece que una de las consecuencias del asedimiento nacional de la gente que ha generado es realmente que en el momento que, te digo, cuarentena, no, vamos a comprar de todo. Un nerviosismo que se ha llevado a comprar más de lo normal cuando el país está preparado para abastecer. La Secretaría de Salud del municipio, estamos incrementando el número de personas que van a estar atendiendo las líneas telefónicas para dudas e inquietudes. Lo que pasa es que ningún municipio de Colombia estaba preparado para esto. Entonces habilitamos una línea y empieza a llamar medio envigado al mismo tiempo. Entonces estamos mejorando todos los días más en el servicio. Que ustedes, a los clientes que vengan, le vayan dando esa información porque muchas personas están pensando que tienen que comprar para 20 días porque estar acá a 10,5 días sin poder salir. Entonces les pido que me ayuden a entregarles toda la información. Es decir, esto sigue abierto los 19 días. Juntos sumamos por envigado.